Un búfalo bebé nació ayer en el Parque de las Leyendas. El pequeño macho, junto a su mamá, eran observados por decenas de visitantes que llegaron hasta la zona internacional, donde permanecen más de 20 búfalos de agua. ¿A qué se parece? A un... ¿Toro? A un toro. A un toro, pero es chiquitito. Sí. Hemos tenido esta grata noticia de que ha nacido un nuevo integrante del Parque de las Leyendas, este bebé de búfalo de agua, que nosotros lo estábamos esperando. Sin embargo, sorpresivamente, les comento que ha nacido. Mucha gente estaba acá presente y ha podido filmar y ver en vivo cómo ha sido el alumbramiento. Entonces, estamos felices de tener un nuevo animalito en el Parque de las Leyendas. El funcionario de la municipalidad también respondió sobre el informe de OSINFOR, organismo fiscalizador del Ministerio de Agricultura, que afirma que los pingüinos recibían un turno de pescado en lugar de dos. La falta de carnes rojas para los felinos, además del estado de extrema delgadez que presentaban, según este reporte, los lobos marinos. El tema es falso, el tema es falso, porque nosotros invitamos a ti, a toda la prensa, a la persona que quiera, que venga a ver, a pesar si es necesario, la alimentación que se le da a todos ellos, en las horas y en las raciones que son pertinentes. El último informe que ha emitido a OSINFOR es que han recuperado su peso y está todo normalmente con regularidad, ¿no? O sea, todo está regular. En un comunicado de prensa, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre informó que elaboró un nuevo informe posterior al de 16 de junio. Advirtió que el 6 de julio encontraron las mismas deficiencias en alimentación e infraestructura.